Siempre has querido un volante fanarec, te preguntas que necesito y que tan caro me va a salir Oye Diego, pero donde rayos lo consigo? Todo eso y más en este video Bien amigos, pues bienvenidos de vuelta Vamos a resolver una de las dudas más frecuentes Dudas más frecuentes, no seas mamón Dos personas te han preguntado Dos Bueno, es una de las dudas más frecuentes Y es el, oye, donde conseguiste todo tu equipo? Como lo puedo conseguir? Estamos aquí directamente en la página de fanarec En la que tenemos diferentes regiones, diferentes idiomas, diferentes monedas incluso Pero independientemente de la región en la que nos encontremos No hay envíos a Latinoamérica No hay envíos a México en este caso ¿Qué si puedo hacer? Pagar con una tarjeta de México Entonces, bueno, ahí me sale una posibilidad ¿Qué opciones tenemos para comprar productos de SimRacing de cierta gama? En México, en Latinoamérica Una de ellas es Amazon Ustedes saben que podemos encontrar cualquier volante de Logitech Que básicamente es el mismo Y prácticamente cualquier producto de Trotmaster Sin embargo, los precios no son los más accesibles Y aquí tenemos el set de pedales de celda de carga TLCM En 8420 pesos mexicanos Lo que equivale a 400, 420 dólares Mientras que su precio es de 200 dólares euros Muchas de estas páginas consideran el tipo de cambio dólares euros como uno Entonces básicamente si cambiamos de región o algo Nos va a aparecer el mismo precio Perdón por el asterisco de perro que acaban de presenciar Nos van a aparecer el mismo precio Nada más con tipo de cambio dólares euros Pero básicamente el mismo número Para nosotros, Latinoamérica Los dólares nos salen más baratos que los euros Bien, entonces no hace algo sentido en Amazon Pero, si viéramos el historial de las partes De todos los productos Eventualmente los vamos a encontrar a un precio razonable A un buen precio Yo he visto los Trotmaster TLCM en 4.000 pesos Y si a eso le agregas alguna de las promociones De los días de Amazon Del Buen Fin Del Hot Sale Del Black Friday De lo que sea Pues ya te pueden salir a muy buen precio Esto para productos Trotmaster Pero Fanarec No hay nada ¿Por qué rayos no hace Fanarec envíos a esta zona del mundo? No tengo idea Si se quieren evitar algún trámite Les da miedo por el tema de inseguridad y paqueterías No tengo la menor idea Pero el punto es que no los puedes pedir directamente ¿Qué opciones tenemos? Bueno, navegando un poco Me topé con productos Fanarec en Mercado Libre Desde hace un tiempo Pero los precios son absurdos Realmente Un producto de 360 dólares Que te cuesta 18.749 pesos Que se traduce a unos 900 dólares básicamente Es demasiado la diferencia Es casi el triple Entonces Cualquier producto de Fanarec Que vean en Mercado Libre Es así de absurdo el precio ¿Por qué lo suben así? No tengo idea Yo quiero creer Que es gente Que tiene la facilidad de poder importar productos Pero no tiene unos productos con ellos Entonces si alguien me compra Me aviento el flete de poder importarlo Y enviarlo y lo demás Pero a cambio de ganar mucho dinero Bien, hasta este momento ya sabemos En dónde no podemos comprar productos Fanarec No puta gracias Diego Y ahora vamos a ver ¿Qué opciones tenemos para comprar los productos que realmente queremos? La primera opción Quizás no es la más sencilla Pero es traer los productos directamente a nosotros Oye Diego ¿Pero cómo le hago si no envían a mi casa? Bueno ¿Los puedes pedir a algún familiar? A tu amigo del primo del cuñado del vecino de tu primo Que vive en Estados Unidos Que los pueda recibir Y que alguien Amigo de tu primo del conocido de la cuñada de tu prima Puedan recogerlos en algún viaje a Estados Unidos Digo Es una posibilidad Aquí tenemos que considerar que siempre que volemos por aire Cuidado, cuidado Volar por aire Por agua o por tierra no Ya no aplica Podemos importar sin necesidad de pagar impuestos Esto por la franquicia Que es el máximo de mercancía que podemos ingresar al país Sin tener que pagar impuestos Sin necesidad de declarar Sin necesidad de pagar nada Entonces va a estar exento de ese cargo Y te va a salir bastante más barato Cuando es por tierra El límite son 300 dólares En temporada de vacaciones Semana Santa Verano e invierno Es de 500 dólares Y si lo hacemos directamente por aire Siempre son 500 dólares el límite Ojo Esto solamente es para México Desconozco como sea para otros países Entonces te puedes ahorrar una muy buena lana Si haces de esta forma ¿Ok? Obviamente no te va a alcanzar con esos 500 dólares Para todo el equipo Fanarec Pero lo puedes hacer por partes O al menos ahorrarte una lana en algunos de los componentes La otra forma es Pues lo mismo Recibirlos en casa de alguien Y que te los mande por DHL Por FedEx Por UPS Solo que hay que considerar Que para algunos tamaños y pesos De los paquetes El envío es muy muy caro Y te van a cobrar impuestos Y manejos aduanales Aparte del 16% obviamente DHL aproximadamente 2-3% FedEx entre 3-5% Y UPS te llega a cobrar hasta 9% Esto depende del tamaño del pedido Y que contenga el valor del producto Por el costo extra que añade la paquetería Por todo el papel o el trámite y demás Es entendible Vamos a hacer nuestro pedido De Fanarec ¿Se puede hacer desde México? ¿Se puede hacer desde Latinoamérica? Sí Sí se puede Es probable que al momento de estar haciendo el check out Y les pueda salir alguna alerta De que el banco está rechazando el pago Porque obviamente es un movimiento no común Habría que hablar al banco para decir Oye pues soy yo Si estoy haciendo las locuras Apruebo la tarjeta rápido Antes de que me cache mi mujer O lo que sea Vean del lado izquierdo Tenemos una dirección ficticia De México Nos da la opción De seleccionar México Ahí vamos de nuevo Nos da la opción de seleccionar México Para hacer el pago Nos da la opción de seleccionar Muchos, muchos, muchos otros países Por ejemplo Caragua Honduras Guadalupe Guatemala Ecuador El Salvador Nos deja pagar prácticamente Con cualquiera de estos países Pero el envío Al menos en esta región De Estados Unidos Solamente nos permite Enviarlo a Canadá Puerto Rico Y Estados Unidos Entonces no vamos a poder sacarlo De ahí prácticamente Y de ahí Que no los manden O Nosotros tener que ir por ellos O que alguien nos haga el favor De traerlos Etcétera Etcétera Con esta reglita De los 500 dólares Lo que exceda de 500 dólares Pues van a tener que pasar Y declarar sus impuestos Y pagar Va a rondar entre el 16 y 19% Depende de como lo califiquen Si como un electrónico O como una refacción automotriz Bien Algo más que tienen que considerar Es que al momento de hacer su checkout Van a agregar Dos cosas importantes Uno es El envío Dentro de los Estados Unidos Esto es nada más Del almacén de Fanarec Al destino Que ustedes elijan Dentro de los Estados Unidos Y un impuesto interno Ese impuesto va a depender Totalmente De el estado Al que lo estén enviando Uno de los más baratos Que he encontrado Es Arizona 5.6% Y California Es uno de los más caros Con casi 8% Entonces Con esta información Este producto De 360 dólares Va a costar Aproximadamente Un 10-15% Extra Solamente Por recibirlo Dentro de los Estados Unidos Si a este producto Le agregamos Que nos los van a mandar Desde Estados Unidos Y vamos a necesitar Agregar otros dos factores Uno La paquetería Y el impuesto Va a llegar a tu país La realidad es que La paquetería De Estados Unidos Para acá Al menos México Es muy cara Me imagino que Más hacia abajo Hacia Centroamérica Va a ser más caro aún Por ejemplo FedEx DHL Por una caja Como esta De los pedales Que ya sabemos Que nos cuesta 400 dólares Por recibirlo En Estados Unidos Va a costar Otros 200 o 300 dólares Por enviar a México En este caso Entonces ya tenemos 700 dólares Más los impuestos Que ya sabemos Que pueden rondar Entre un 20% Casi Entonces 700 dólares Más ese 20% 850 dólares Wow Ya tenemos Lo del costo Del mercado libre Ya sabemos Por qué sale En ese precio No más la ganancia De la persona Que lo está vendiendo Es entendible Es entendible Digo No es entendible A nivel Támara Lo pago Pero es entendible De ah ok Ya entendí Por qué sale Ese precio Es un envío Express prácticamente Desde Fanarec Y te llega Directamente En una semana O dos Quizás Pero es muy caro Básicamente Con eso Estamos descartando La opción De al menos Paquetes grandes Enviarlos De esta manera Ahora Envíos pequeños Por ejemplo Los módulos avanzados Podium hub Puede ser un volante Que son cosas ligeras De aproximadamente Kilo Kilo y medio El envío Nos va a costar Como 60 dólares Lo podríamos considerar En algún caso Que fue básicamente Lo que hice Para los módulos avanzados Esa es la primera versión Opción número 1 La segunda opción Es en la que nosotros Podemos conseguir Alguien que nos lo traiga O nosotros directamente Aprovechar algún viaje Si wey Como voy a Estados Unidos Cada semana Para poder traer los productos Hay que aclarar Ustedes no pueden Traer los productos Con esto de franquicia Y revenderlos aquí Tampoco pueden hacer Que alguien les esté Trayendo las cosas Y sobornarlos De cierto modo Para Muchas gracias Por hacerme el favor De meterlo en tu maleta Eso no se puede Se puede como un regalo Como un favor O para uso personal Directamente Con eso tenemos Una de las opciones Que pues si es la más barata Pero la verdad Es bastante complicada Lo hice para la mayoría De mis componentes De a poco en poco Cuando los módulos avanzados Ya saben la historia Y ya sabiendo el pedo Que es esto De estar trayendo los productos Por nuestra cuenta Pues bueno Oye Diego Hay opción de comprarlo Directamente Sin salir de mi casa Si Tenemos al menos Dos opciones De hacer esto La segunda opción Es esta página Mexicana Que se dedica Importar productos En su mayoría De Sim Racing También tienen otro tipo De productos Pero bueno Que sepan que existe Hay cockpits Hay accesorios Hay adornos Pero lo principal Es Fanare Tengo que hacer la aclaración Que ni Sit&Race Ni Digital Motorsports Ni DHL Ni UPS Ninguna de esas compañías Me está dando nada Por mencionarlas Solamente es con fines Informativos Tienen una gran variedad Un gran surtido De productos Si vamos a buscar Directamente Nuestros pedales En esta página Ya los tienen Directamente En 11.061 pesos Entonces Si nosotros Tenemos la forma De alguien Que nos pueda Traer directamente Los pedales Y que en este caso No exceden los 500 dólares Y que no es necesario Pagar un impuesto Sale mucho más barato Si no tenemos Esa opción Pues traerlos directamente De Sit&Race Es una opción Bastante Bastante práctica El costo De los pedales Es de 11.061 pesos Más o menos 550 dólares Hay que ver En las anotaciones Especiales Que hay en estas imágenes En todos los productos De Fanarec Que dice Ellos lo están importando No es que ellos lo tengan Tienen que hacer el pedido Verificar disponibilidad Con Fanarec Esperar a que les llegue Esperar a cruzarlos Esperar a recibirlos Y después que te los manden A ti Por lo tanto El tiempo de entrega Es de 3 a 5 semanas Entonces El precio Pues si te va a ahorrar Bastantes molestias Y tengo entendido Que son sumamente amables Te van a guiar En el proceso Te van a apoyar En cualquier tema De selección de piezas Y de garantías Y es bastante más rápido Solamente hacer el pedido Aquí y recibirlo En tu casa Tienen hasta pagos mensuales No sin intereses Que es una gran ventaja La verdad Entonces Que ventaja grande Tienes aquí Servicio Rapidez Y ya no tienes que Estarte preocupando Por estos intermediarios Ya directamente pagas aquí Y lo recibes en un mes Prácticamente Desventaja Lo recibes en un mes Y te va a salir más caro Que si tú tienes la forma Directamente de traerlo Con esta regla De los 500 dólares De que no es necesario Pagar impuestos La verdad Nunca he comprado Con ellos Pero sé de gente Que sí lo ha hecho Y que tienen Muy buenas referencias Buenos comentarios De atención De servicio Y no tienen quejas De entregas Ni nada Solamente estoy hablando Por lo que yo he visto De comentarios Tengo que hacer el paréntesis De que por ejemplo Todos estos pedales Hoisinfield Hoisinfield Sí envía directamente A México Y la paquetería Se encarga de cobrarte Los impuestos Y créanme Sale más barato que esto Entonces no es un sitio Que yo usaría Para comprar productos Hoisinfield O Simlabs Donde podemos hacer Directamente nosotros La importación Pero sí lo usaría Para productos Fanaric Y sabiendo que Todo ello Lo piden Al momento de que Tú haces la compra Lo reciben Te lo mandan a tu casa Van a tener prácticamente Todo el catálogo De Fanaric Esa sería mi segunda opción A pesar de que les dije Que no he comprado Nunca directamente Con ellos Sí es algo que pienso Hacer eventualmente Cuando necesite Alguno de estos productos Tienen todo el catálogo Te ahorran problemas Y tienen buen servicio Venga Dicho esto Vamos a ir a la tercera Y última recomendación Esa tercera opción Se llama Digital Motorsports Nuevamente No estoy haciendo Ningún patrocinio Pagado nada por ellos Es solamente Con fines informativos Ellos están localizados En el Reino Unido Y tienen un almacén En el que ellos Realmente tienen las piezas Y las distribuyen Prácticamente a todo el mundo Entonces Básicamente Son ese intermediario Que estás buscando Ahora Ellos envían a Europa Envían a todo el resto del mundo Y su envío En este caso A Latinoamérica A México Tardaría de 3 a 4 días Hábiles Lo que es Bastante Bastante Más rápido Por lo mismo De que lo tienen en almacén Y lo distribuyen Solamente Están vendiendo Lo que ellos ya tienen En existencia Lo que lo hace El servicio más rápido De todas las opciones Que les mencioné Sin embargo El costo es un poquito mayor Que el de Sit&Race Al menos Si vas a pedir solamente Una cosa Vamos a hacer el ejemplo De los pedales Aquí ya tenemos Un ejemplo Del Checkout En el que estamos Haciendo un envío Directamente A México El costo es de 428 euros Este paquete Va a llegar Para nosotros Por DHL Y nos van a cobrar El 16% De impuestos Más un 2 o 3% De manejo aduanal De DHL Esto se traduce A un 19% De impuestos Más o menos Haciendo la multiplicación Se traduce A 510 euros Y sabemos Que los euros Son más caros Que los dólares Bueno El costo final Sería de 12.500 pesos Aquí exagero un poquito Porque el precio del euro No es de 24.5 Es de 24 Entonces el costo real Sería como de 12.000 pesos Algo como 600 dólares Pero que sepan Que es una opción Que también es factible Que también se puede hacer Y aunque es un poquito Más caro Que Sit and Race Te va a llegar Mucho, mucho más rápido Y también vas a tener El servicio Y el respaldo De una gran compañía Tengo que aclarar Que ayer fue cuando Hice el video Donde hice la simulación De compra Desde Digital Motorsports Y hoy ya no hay pedales Ok Entonces es una de las Otras desventajas Que no siempre van a tener Porque ellos solamente Están vendiendo Lo que tienen en su bodega Pero Hace un restock frecuente Los pueden seguir en Instagram Y van a ver Que de repente van a publicar Ya el restock de productos De tal marca O de X marca Y bueno Vamos a hacer un pequeño Resumen Pues te resumo No wey Ya estate Ya sabemos que podemos Hacer una importación Directamente nosotros Si tenemos la facilidad Y que es legal El poderlos importar Sin tener que pagar Este impuesto Siempre y cuando Ustedes sean los consumidores Finales No sea para la reventa Y ya se la saben Con las reglas Que ya mencionamos De hasta 500 dólares Por vía aérea Sabemos que existe Sit and Race Que tiene un excelente servicio Pero es exclusiva De México Es buen servicio Tienen una gran atención Te guían en el proceso De compra Selección de partes Y te van a ayudar A cualquier tema de garantía Y el precio La verdad No está tan mal Y por último Sabemos que existe Digital Motorsports Que incluso los contacté Antes de hacer este video Y me dijeron Tenemos ese envío A México Sin problemas Puedes proceder Con tu compra Y que sepan Que también existe Y que es la opción Más rápida Si de repente Les llega la urgencia De ya quiero gastarme Este dinero Porque no sé Qué hacer con mi dinero Me dura mucho Necesito gastarlo Ya intenté quemarlo Ya intenté usarlo De papel de baño Y no se acaba Nunca me ha pasado Para el cervellísimo Bien También tienen esa opción De pedirlo directamente Desde Digital Motorsports Y les va a llegar En una semana Fantástico Una cosa que aprendimos También es que Los productos Incluyen un impuesto interno Un costo de envío Y un impuesto interno De tu país Lo que eleva los costos Muchísimo Entonces dices Oye En la página Me cuestan 360 dólares ¿Por qué me lo están vendiendo A casi el doble? Ahora saben por qué Esto fue todo por el video de hoy Espero les haya gustado Si tienen alguna duda Sobre el proceso O algún comentario Por favor Dejen unos comentarios No olviden suscribirse al canal Eso nos alimenta Nos invita a seguir Y muchas gracias por el video Nos vemos para la próxima